Se trata de Esteban Martínez, un ladrón que jugando a las escondidillas, se le estaba escapando a la policía de Monterrey, fue localizado adentro de un local camuflajeado entre varios muñecos de peluche. Y como cuento infantil, las manzanas llegaron a la tribuna del Senado, ya que los legisladores aprobaron un punto de acuerdo para detener la importación de manzanas de Estados Unidos, que según dijeron están contaminadas con productos químicos. Hay dos clases de manzanas, las de Blancanieves. Vamos, pruébala. No, ahorita no, gracias. Y las mexicanas, esas no están envenenadas, gracias. Y esta semana el Papa cumplió un año al frente de la Iglesia Católica y designó al Cardenal Norberto Rivera Carrera junto con otros siete cardenales y siete laicos para que tomen las decisiones en materia económica de la Santa Sede. Así recibió la distinción el arzobispo primado de México. Es una distinción para México, pero más trabajo para mí. Así es que pidan por mí, por favor. Y ya me voy porque... No voy a trabajar, no voy a trabajar. 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 Y es en el PAN donde la cosa se pone buena. Ya se registraron los dos aspirantes a la presidencia del partido. La referida de la contienda es la presidenta interina del PAN, Cecilia Romero. Golpes abajo de la cintura se prohíben hasta en el boxeo. Entonces yo creo que la comisión tendrá que trabajar en esto. Ya se saben las reglas. Están prohibidos los golpes bajos. No valen los piquetes a traición. En caso de que se corten las orejas, no se detengan a recogerlas. ¿Entendido? Pues a darle. Y esta semana el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirmó que según las investigaciones, Nazario Moreno, alias El Chayo, seguía vivo. Y se argumentó que su cuerpo fue recogido por integrantes del grupo delictivo, por lo que no existieron evidencias de dicho fallecimiento. No estaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Las mangas del chaleco y es en el DF donde 24 mil 500 millones de pesos se fueron a la basura. Este dinero se gastó en la línea 12 del metro, que este miércoles dejó de funcionar porque, a decir de las autoridades, tiene importantes fallas estructurales, piezas dañadas, durmientes fracturados, ondulaciones en los rieles, vibraciones en los trenes, tornillos rotos y ruedas desgastadas que pusieron en riesgo a los más de 435 mil usuarios que lo utilizaban a diario. El problema es que desde el día que se inauguró en octubre del 2012, aquí en las mangas del chaleco ya habíamos avisado de las fallas. Y se fueron al andén por la escalera eléctrica, pero... Los problemas ya estaban presentes, desde la apertura de la línea... El mayor problema es que las ruedas de los carros no son compatibles con las vías. Las fallas más grandes tienen que ver con la operación de los trenes o en la vía. La relación entre la rueda y el riel. ¡Borran, borran! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Las empresas constructoras fueron Ingenieros Civiles Asociados ICA, Grupo Carso y la compañía Alstom. Bien, jóvenes ingenieros, creo que todos comprenden lo importante que es la mecánica del suelo para nuestra carrera y la ética que se requiere. El ex jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, aclaró. Yo nunca tuve información, tu servidor me estás preguntando como jefe de gobierno, de que hubiese tal incompatibilidad. ¿Qué fue lo que pasó, hombre? ¿Yo qué sé? No dije nadie sabe, nadie supo. Lo cierto es que los usuarios están pagando los platos rotos y los camiones simplemente no alcanzan. ¡Sube, gorda, baja, flaca! ¿Dónde quiere usted meter más gente, hombre? Siento ya va repleto. ¿Cómo, dónde, señor? ¿Siete camiones tiene capacidad para 200 pasajeros? Sí, 200. ¡Seguarola! 195 para dos y cinco sentados. ¡Ságate para atrás! ¡Y ojo, ojo, ojo! ¡Ya está bien! ¡Y ahí va el camión! 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 ¡Corriendo con coraje! ¡Y el conductor! ¡Y el conductor! ¡Y el cobrador! ¡Y el cobrador! ¡Y el licencor! ¡Moliendo a sus pasajes! ¡Y el cobrador! ¡Gracias!